Hola chicos. Bienvenida al canal Mujer Analista. Kan Yaman habló de esas imágenes. Cometí el mayor error de mi vida. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Kan Yaman, el popular actor de la televisión turca, habló por primera vez sobre las imágenes que se difundieron recientemente en las redes sociales y provocaron grandes reacciones. El guapo actor admitió en su comunicado que cometió el mayor error de su vida. Las imágenes que se difundieron rápidamente en las redes sociales la semana pasada revelaron la vida privada de Kan Yaman y crearon un gran shock entre sus fans. En las imágenes, se ve a Yaman teniendo momentos íntimos con sus amigos en un lugar de entretenimiento. Llamaron especialmente la atención su comportamiento excesivo y su estado de ebriedad en algunos momentos. Kan Yaman rompió su silencio tras estos hechos y realizó las siguientes declaraciones sobre el tema. Primero que nada, lamento mucho lo que pasó esa noche. Cometí el error más grande de mi vida. Perdí el control mientras vivía esos momentos y me avergoncé. Yo mismo innecesariamente asumo la responsabilidad de esto y me disculpo con todos. Punto comillas. Las declaraciones de Kan Yaman tuvieron amplia repercusión en las redes sociales. Si bien algunos fanáticos lo apoyaron, otros expresaron su decepción. Mucha gente afirmó que el famoso actor debería tomar este incidente como una lección y actuar con más cuidado a partir de ahora. La sincera confesión y las lamentables declaraciones de Yaman fueron recibidas positivamente por muchas personas. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.